Música Ya es un nuevo día y ha salido un solecito brillante y lindo Y este home ha salido de su casita para disfrutar de este sol tan brillante Hola, bella y linda mariposa Una preguntita, ¿has visto a mi amiga? No, no la he visto, pero si quieres te puedo ayudar a buscarla Hola amiguitos peces, os puedo hacer una pregunta ¿Has visto a mi bella y linda amiga? No, no la hemos visto, pero si quieres te podemos ayudar a buscarla Topo, has visto a mi amiga, llevo mucho rato buscándole, no aparece No te preocupes, te ayudo a buscarle así no aparecerá antes Coneguito, palomita, ¿sabes dónde está mi amiga? Estoy muy cansado de buscarla y no aparece No, no la hemos visto, pero nosotros te vamos a ayudar a buscarla Pollito, a ver si tú me das una alegría y me dice que ha visto a mi amiga No la he visto, pero no te preocupes, yo te ayudaré a buscarla Gracias pollito lindo Llegaba la noche y el tejón echó un último vistazo antes de irse a dormir Para ver si la veía Y allí estaba su amiga Lolociéndaga ¡Suscríbete al canal!